miren amigos ve, yo no sé nada de historia, pero les voy a contar un poquito aquí estoy en la ciudad de Quincy, Massachusetts si ustedes miran en muchos lugares, le dicen la ciudad de los presidentes, ¿por qué? porque de aquí salió el segundo presidente de Estados Unidos después de Washington John Adams y después el sexto presidente fue el hijo de él, que fue John Quincy Adams que no nació acá, nació en Braintree que está el otro pueblo que está más para abajo pero los dos son de acá supuestamente Quincy y Braintree como que eran el mismo pueblo antes yo creo que se dividieron, yo no sé mucho, pero más o menos lo que he escuchado entonces miren ve, ahí está la alcaldía aquí está la estación de el tren rojo Quincy Center tiene cuatro estaciones, tiene North Quincy, Wallstone y Quincy Adams y miren ve y la casa donde vivió John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos está como a como a siete minutos caminando de la mía ahorita yo voy para mi casa tengo que ir a hacer un par de arreglos pero miren solo les quería mostrar por aquí parece que está una estatua de él yo no sé si la cambiaron déjenme ver si la cambiaron pero yo ya tendría como un par de meses de no pasar por acá miren este arbolito ve lo trajeron y lo pusieron acá pero no está acá aquí en el verano es bien bonito tienen una fuente oh allá está el estuato miren yo voy a ir a ver pero hay unas personas allá yo no sé si se van a sentir mal si yo me acerco pero se los voy a mostrar si puedo tengo una estatua miren el segundo presidente ve supuestamente amigo yo no estoy seguro miren ve lo que dice acá y a decirles iba supuestamente él supuestamente no fue el primer presidente porque porque